Luego de un profundo análisis sobre el estado de alerta anunciado por las autoridades de salud a nivel nacional ante la presencia del COVID-19, la Sede del Sur de la Universidad de Costa Rica y el Área Directora de Salud del Golfito del Ministerio de Salud comunicaron el pasado sábado 7 de marzo la suspensión de las actividades programadas para la inauguración de la Sede del Sur que se realizaría en Golfito entre el 10 y el 13 de marzo de este año. Esta disposición se da en forma coordinada entre ambas instituciones, considerando que es la ruta coherente en concordancia con la responsabilidad social y los valores institucionales de ambas instancias, que se unen a las medidas de prevención que deben prevalecer en toda la población en situaciones como esta. Georgina Morera, que es la directora de la Sede del Sur, y el doctor Fernando Mata Castro, director del Área Directora de Salud del Golfito, explicaron que la medida se da principalmente con el fin de evitar la concentración masiva de personas, ya que durante las actividades programadas por la Sede se esperaba recibir a más de 250 personas de diversas localidades de todo el país como Región Brunca, Valle Central, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Morera agregó que con esta decisión la Sede del Sur de la UCR procura dar el ejemplo a las comunidades en cuanto al acatamiento de las recomendaciones y directrices emitidas por el Ministerio de Salud. Asimismo, ambos jerarcas lamentaron los inconvenientes que esa suspensión pueda causar a las personas involucradas.